...de la defensa personal ...mordida, no hay pellizco ...ni piquete de ojo ...pero si hay patada, eso Erick, nuestro amigo de negro Daniel de rojo, empieza ¡Eso! Vamos aquí, Erick, si viene un par de golpes Daniel respondiendo ahí la agresión, vamos Intercambiando un volado de derecha, otro de izquierda Usando ahí todo lo que tiene Un par de patadas, vamos, muchachos Eso Un cruzado ahí, un poco de dolor Mira, tuya Ahí lo arrincona, lo arrincona, responde Eso Vamos Contundente, contundente, es uno, dos Ahí, porque me arrean lo que ha dejado Candario responde, candalcillo rojo No me olvides, ahí Vamos, vamos, tres segundos Vamos, comienza el segundo round Aquí, ya con sus instrucciones ¡Bum! ¡Qué buen golpe, vamos! Vamos, vamos, un aplauso Vamos, que se escuche Eso, eso, alentar a nuestros amigos Siguiente pelea será entre Daniel Zarco y Mauro 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 Corazón ¡Tela porre! Daniel y Mauro listos para dar la mano y arrancar el segundo enfrentamiento Están aquí en la esquina Que venga la diversión ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! Empiezan intercambiando golpes aquí estos amigos Recuerden que esto es exhibición, entonces Ya en pelea real, este es otro boleto, señores Pero así duele, ¿eh? Si no, pregúntenle No, pregúntenle Aquí estos amigos, si vinieron a patearse, ¿no? Andan con rodeos Vamos, 10 segundos Dice 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos, buena patada La rincona La rincona La rincona La rincona 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos, estos sí se están dando más duro Recuerden que este estilo es artes marciales mixtas Entonces, entonces, darán algo de patada Abrazos Entonces, darán algo de patada, abrazos Entonces, darán algo de patada, abrazos Claudio Solano Claudio Solano, que llegó con chicas Se aflojó el guante un poco, vamos Continúa la pelea, vamos Toca de manos Toca de manos Toca de manos Toca de manos Yeah bien de alejandro está midiendo lo está midiendo vamos a ver Una pelea interesante Vamos y dice 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vamos a hacer 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Arbelos! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Bravo! 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 ¡Baja el peso! 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 ¡Tiempo! ¡Aplausos, damas y cabeneros! Buenas peleas, buen aplauso. Buenas peleas, buen aplauso. Y arranca nuestra cuarta pelea. Buenas peleas, buen aplauso para la banda. Buenas peleas, buen aplauso para la banda. Buenas peleas, buen aplauso. Buenas peleas, buen aplauso. Buenas peleas, buen aplauso para la banda. Buenas peleas, buen aplauso para la banda. Buenas peleas, buen aplauso. Buenas peleas, buen aplauso para la banda. Buenas peleas, buen aplauso para la banda. Buenas peleas, buen aplauso. Buenas peleas, buen aplauso. Buenas peleas, buen aplauso. Buenas peleas, buen aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!